¿Quieres? Momento impro de la noche Vámonos, María Y te tengo en el tintero Y tenerte no quiero pero te revuelves en mi casa de papel Y jugarse los labios no es lo más sabio Pero sabe bien Y sudando, sudando de mi cuerpo te estoy sacando La vida a veces se me alarga y se hace larga Esta rabia de la noche como un paria Esta loca de sazón de amar tu boca Este juego que con fuego se desata Cuando follo con otra Esta rabia de la noche como un paria Esta loca de sazón de amar tu boca Este juego que con fuego se desata Cuando follo con otra Y me mando con inquina Y me mando con inquina Y me mando con inquina Porque dice que digo No se ha salido A gritos pelados Y sudando, sudando De mi cuerpo te estoy sacando Y la vida a veces se me amarga y se hace larga Y me mando con inquina Y me mando con inquina Yo como un paria Esta loca de sazón de amar tu boca Este juego que con fuego se desata cuando follo con otra Y me mando con inquina Para esta loca de salón, de amar tu boca, de este juego que con fuego se desata Cuando floyo con otra, con otra, con otra, con otra Y sudando, sudando, si me acaricia, me reservo la noticia Pero si quieres chula, te lo cuento y en primicia Y sudando, sudando, si me acaricia, me reservo la noticia Pero si quieres chula, te lo cuento y en primicia Y sudando, sudando, mi cuerpo te estoy sacando Y la vida a veces se me amarga, se hace larga Esta rabia de las noches como un paria, esta loca de salón, de amar tu boca Este juego que con fuego se desata Cuando floyo con otra, esta rabia de las noches como un paria, esta loca de salón, de amar tu boca Este juego que con fuego se desata Cuando floyo con otra, cuando floyo con otra Ah, ah 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 Gracias.